Mi copita Tony no quiere salir del baño A cuanto se paniquea, no más quiere estar sorbiando La vista ya se le pierde, pero no quería hacer caso Mi copita Tony no quiere salir del baño A cuanto se paniquea, no más quiere estar sorbiando La vista ya se le pierde, pero no quería hacer caso Te digo que ya le va a quedar, que se va a quedar grabado Que mucho lo que absorbe y que le va a quedar su carro No quiere entrar en razón, que se va a quedar bien grabado No quiere entrar en razón, que se va a quedar bien grabado Que mucho que existe tiene de reserva, papá Así se acaba el perico que tiene lista la hoja ¡Epa, espa! 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 Podría dejarlo todo irme sin nada A mi corta de amor No quiero que no pierdes tener tus besos Solo me importas tú Aunque no llistes te quiero mucho Solo te quiero a ti No quiero que no me importas No me importas de ti No Si yo te tengo a ti No me importas de ti No Si yo te tengo a ti No lo puedo No me importas de ti No me importas de ti Los bonitos han sido a tu lado días de felicidad Cuando estoy sin ti soy como un pez sin agua Te muero si no estás Aunque lo tú ves te quiero mucho Solo te quiero a ti y lo demás No importa el centro y yo te quiero a ti No importa el centro y yo te quiero a ti No importa el centro No importa el centro y yo te quiero a ti No importa el centro y yo te quiero a ti No importa el centro y yo te quiero a ti No importa el centro y yo te quiero a ti Desde ese momento no te podía olvidar Desde ese momento en los que desde tus labios Desde ese momento no te podía olvidar Entre más y más yo pienso en ti Más y más y más se agranda este amor Y yo nunca pienso dejarte de amar Porque eres la virgen que siempre he querido yo Y mi razón por la cual ya ni me hablas Porque es esa la angustia Que me está matando Y yo en verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio y echarme a perder Arriba la huacana con cachayú Cuando te platican los dos de meses a solas Cuando en ese momento empezabas a decir Que yo soy el hombre que quiere ser la vida Y que ojalá nunca dejar de existir Que me da razón por la cual ya ni mi alma Porque es esa angustia que me está matando Y yo la verdad ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder Vamos a chingar una de Gastamos los Verdes, compadre Por favor, dice Ya le servimos parejos, ya estamos bien paniqueados El vino no se nos sube tampoco el perico El amor bien honteado Qué buena suerte que tengo Tengo dos ritas conmigo Me gustará de querer con el pinche trocón O sea, con el motivo Detalle sobre los Verdes Y se me ha dado el pizadillo De veras en la lojera Gastándole un perro Y me gustará de loco Viva las noches con la Franklin Entre suspiros y tragos Se da toda la comida No se me aguanten con pita Si yo me les quedo en el cuna Pinche es un día, hijo de su puta Deja que sirven los Verdes Cuando ya te dejo en tierra Mejoraré gusto y gusto Gastándole un Verdes Como una lojera Te afinizas para el Vegas De Vegas hasta la Exilí Deberán cada corrección Y si no me dieron Toco se aburriste Mi recorrido ya lo dice ¡Eco, eco! 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 Y yo me vengo bien atacado por no poder Con una bolsa de flotas que exclusivamente es para mí Desde el cabello es muy largo y un bajo el aso es para no dormir ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa!